Un servidor no puede continuar más, pero el puente queda a poca distancia. ¡Buen chance! ¡Voy a rescatar a más gente! Ya casi hemos llegado, chicos. Bueno, el puente llega a las dos cosas muy distintas. Para mí. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, tengo prisa! ¡Y a todos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos a recargar! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Venga, no paréis! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Recarga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!